hola quién eres hola soy pilar mañez responsable del departamento de comunicación y marketing de tu gesto y cuáles son tus tareas dentro de tu gesto pues me encargo de organizar todo el departamento además planificó el todo el plan de marketing año vista y bueno y de ahí se extraen todas las tareas que hacemos y cuál es tu formación ahora te lo cuento bueno mi formación es soy licenciada en publicidad y relaciones públicas tengo un máster en marketing estratégico y un grado en diseño gráfico y cuál ha sido tu trayectoria profesional pues me formé siempre en el entorno laboral dentro alrededor de del sector tecnológico y siempre quisiste dedicarte a la parte de comunicación si desde muy pequeñita tenía claro que iba a tener algo que ver con la comunicación o con la creatividad vamos a entrar en materia con tu gesto cuánto trimbo llevas trabajando aquí pues en tu gesto empecé hace siete años sólo que tuve ahí un impas estuve en otras empresas tecnológicas y hace un año y medio larguito que volví y qué es lo que más te gusta de tu trabajo pues quizá el trato con con todos los los compañeros todas las acciones que hacemos pues en redes sociales con medios de comunicación es siempre estamos en constante evolución eso es lo que más me gusta y en tu día a día que es lo que más valoras pues que tengamos un ambiente laboral muy 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 positivo que todos los compañeros seamos de verdad compañeros y que el equipo también esté esté contento y cuéntanos que tres cosas priorizas en tu trabajo pues que haya comunicación muy fluida por parte de todo el departamento que la gente se sienta con la libertad creativa para exponer y proponer ideas nuevas siempre y y también pues el apoyo que tenemos de dirección y dinos algo que no soportes en el trabajo los prejuicios y que le pides a tu equipo pues pues un poco en sintonía con lo que he comentado antes pues que se sientan muy muy libres de poder exponer de poder pues eso de creativizar no al final todos los días deben ser un día diferente y eso es lo que lo que valoro mucho bueno y cuéntanos una anécdota trabajando en esta compañía después de tanto tiempo pues quizá un recuerdo que guardo con especial afecto es el momento en el que conocía a manuel y alidón los fundadores de tu gesto y me abrieron los brazos nunca mejor dicho además había sido recién mamá y fue como algo muy positivo yo venía también de una entrevista un poco negativa en ese sentido y fue como como vamos como ver la luz no y cuéntanos cuál es el consejo que le darías a las mujeres que nos están viendo ahora mismo y que les gustaría también ser responsables pues que se formen muchísimo que eso es una máxima en nuestro nuestro sector además que está en constante cambio en constante evolución y que no dejen de creer en sí mismas que al final hay un techo de cristal que está ahí pero debemos nosotras mismas ser capaces de ir rompiéndolo poco a poco pero sin sin pausa y cuéntanos algún reto por conseguir en la empresa pues sí por supuesto aumentar cifras seguir evolucionando aumentando el equipo y eso sería pues una alegría para todos y cuéntanos en la faceta más personal qué es lo que más te gusta hacer en tu tiempo libre pues en mi tiempo libre me gusta mucho el deporte pasar horas interminables hablando con mis amigas y sobre todo pues estar con mi familia y cuál es el libro que estás leyendo porque sabemos que eres muy fan de la lectura pues ahora mismo estoy leyendo una habitación propia de virginia wolf cuál ha sido el que más te ha marcado el que más me ha marcado 100 años de soledad de gabriel garcía márquez y un lugar para perderte teresa mi pueblo cuál es tu comida preferida pues tengo muchas pero si tuviera que elegir la tortilla de patata y describenos un momento en concreto de tu vida que te haya hecho especialmente feliz pues sin duda alguna el nacimiento de mi hijo pues nada pilar ha sido un placer que compartas este ratito con nosotros para conocerte mejor y nada dejamos trabajando que como responsables sabemos que tienes mucho que aportar muchas gracias a y y y y y Gracias.